¡ROMÁNTICAMENTE! ¡Iniciamos con más canciones más exitosas! ¡Chicas! ¡Este grito fuerte! ¡Llora! ¡Llora Guitarrita! ¡Porque sólo tú sabes el dolor que llevo en mi corazón! ¡Gonsalito Colquen! ¡Ya no me hagas llorar mi corazón con esas tristos suegros días! ¡Porque el sentimiento y las melodías nacen del corazón! ¡Y ahora, con clase, experiencia y el profesionalismo, marchamos diferencia! ¡Somos agrupación! ¡Sinzari! ¡Siempre con lo nuestro! ¡Siempre con nuestro cuerpo! ¡Como dice! Siento un dolor aquí en mi alma ¡Salud! ¡Mi corazón está sangrando! Si con dolor aquí en mi alma Mi corazón está sangrando Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Quiero licor para olvidarlo Soy un cantinero, traigan cerveza Quiero licor para olvidarlo Soy un cantinero, traigan cerveza Sigue cantando el romántico del sur Cristian Castro Anda bailito Y su propio marco musical Los cariñosos de nuestro equipo ¡Oye, Dani Huamaní! ¡Ahora! ¡Para John Jairo Producciones! ¡Y Castillo Récord! ¡Vamos recorriendo la costa ¡Vamos recorriendo la costa! ¡Vamos recorriendo la costa! ¡Vamos recorriendo la costa! ¡Vamos recorriendo la costa! Más que mi vida Yo te adoré Yo te adoré Tú me dijiste que el verdadero amor es de los valientes No hay algo que puede existir entre nosotros ¿Por qué no tuve la oportunidad de conocerte a gente? Nuestro amor actúa imposible Es la calidad y el estilo original de Flor Javier La que te hace cantar, bailar, llorar y suspirar ¡Ese pasito! ¡Se siente, se siente! ¡Ese pasito! ¡Se goza, se goza! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueva, que mueva esa cintura! ¡Mueva, que mueva esa calerita! ¡Se, se, 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 solita! La bala, por ser la bala No pudo trasmesar mi pecho Pero el reflejo de tu mirada ha destrozado mi corazón Ha destrozado mi corazón Dime amor mío, ¿cuál es la causa? Para ello parece tanto Sin la mirada de tus ojitos, hasta mi alma llora de pena Hasta mi alma llora de pena Ay corazón, esa mirada me enamora Mi chiquita, mi bonita Tengo miedo a enamorarme y salir lastimado Me vas mandando a la distancia Por no tenerte Me duele tu indiferencia Ya no llores por eso La bala La bala, por ser la bala No puedo trasladar mi pecho Producción musical de John Jairo Y estudio de grabaciones Castillo Record Presenta Al romántico del sur ¡Eres Cristian Castro! ¡Echale! ¡Echale! ¡Vamos! Tar Jefa Tengo mi pasado Ah, me enamorí Martingos de amor Tengo mi amorcito Por instante Moriré en tus brazos Un amor A quien no tú Deme Un amor A quien no tú Deme El amor Deme Un amor Esa chinita Que siga queriendo ah, esa mulenita Que siga Amando Por instante moriré en tus brazos Un amor al que no duda habrá quedado Un amor al que no duda habrá quedado ¡Ajá! ¡No sé cómo arrancar de mi corazón! ¡No sé cómo dejar de pensar en mi otro destino! ¡Sabe! Tú eres historia más poquita de mi vida ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Así se canta! ¡Fri... 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 Solo a ti mi amor Tu eres mi vida, mi alegría, mi única inspiración Tu eres mi vida, mi alegría, mi única inspiración Quererte quiere mi corazón, no amarte quiere mi corazón No se que tiene mi corazón, no se que pasa mi corazón ¡Nadigüemadí! ¡En el registro! Y aquí está el joven cantautora polimeño ¡Jistión Castro! ¡El es el romántico del sur! ¡Qué linda palomita! ¿Por qué te marchaste? ¡Cosqueñita de mi vida! ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que ya eres mala, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro, asumiendo por tu traición El éxito Es el reflejo De tus sacrificios Y perseverancias Te lo digo yo ¡Ebelín Eugenio! Con una belleza despampanante Y con un marco musical impresionante Ellos son los encantos de tu corazón Siempre con el rechinto de Luis Berlusorre Y grabando Para el rechinto peruano producciones Garantía total ¡Baila que baila! ¡Muévete! 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 ¡Unsica de otro nivel! Por más lejos que te encuentres, con otra no te quedarás Por más lejos que te vayas, al altar no llegarás A quien quieres, a quien amas, es a mi y a nadie más Te lo juro, te aseguro, con ninguna te quedarás Al altar no llegarás No seas caprichosa, no seas orgullosa chiquita Yo sé que tu corazón me ama solo a mí Así es que, te esperaré Así es que, te esperaré Sólidos Seguros Y siempre sinceros Los cariñosos del reglito Y el romántico del sur Cristian Castro Grabando para producciones musicales John Jairo Y en el estudio de grabaciones número uno Castillo Record ¡Ajá! ¡Ajá! Cantando, bailando, me voy despidiendo ¡Ajá! Dios tierra, limpia y llanta de los corazones Camilo, hija, ya es poco yo, tú serás testigo De ocultar mis pequeñas, a ver los que preguntan De ocultar mis pequeñas, a ver los que preguntan Desde lo más infinito de su corazón, siguen sus inspiraciones Siguen sus creaciones y sus canciones Para el Perú y toda Sudamérica He aquí, puñita, cazador Auténtico y original Porque donde pone el ojo, pone la bala ¿Dónde estás mi amor? Que estoy llorando ¿Dónde estás mi amor? Que estoy sufriendo Solo le pido al divino, solo le pido a la luna Que alumbre tu camino, para que puedas volver Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano Cristian Castro Le canta A todos los sufridos Así como yo Para que también come en castillo Así es la vida, así es la vida Ya no subes mi amor Ya no subes mi amor ¡Dani with my name! Toca el mando Pero sin llorar Para que quiero la vida Si tú no estás conmigo ¿Para qué quiero vivir? Que si tú no estás a mi lado Prefiero haberme muerto Antes de conocerte Una vez más Con cariño y amor Eliana de los Andes Borrachas, borrachas Más me acuerdo de ti Borrachas, borrachas Más me acuerdo de ti Más llegó la hora En que te conocí Más llegó la hora En que me enamoré ¿Cómo me arrepiento De entregarle mi amor A un más cariño Que no se merece Maldito cariño ¿Por qué me engañaste? Veniendo a otra ¿Por qué me engañaste? Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Este es mi corazón Traigan más cerveza Para emborracharme Ay, cómo me duele Este es mi corazón Traigan más cerveza Para emborracharme ¡Avanzamos! ¡Avanzamos con producciones De corazón sincero De corazón sincero Cristian Castro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! Con el requinto nacional ¡Avanzamos con producciones ¡Avanzamos! 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 Pues más borracho Si ya no quieres perdonarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Es mi imagen perfecta De nuestra bolsita con repito Aquí está Ahora para quedarse en tu corazón Por siempre y para siempre ¡Gumita! ¡Cazador! ¿Dónde pone los ojos? ¡Pone la bala! Ahora y siempre ¡Orgulosa, linda, casinha! ¡Pretensiosa, linda, guano, piña! Eres culpable de mis sufrimientos Si yo tomo todo es por tu culpa Eres culpable de mis sufrimientos Si yo tomo todo es por tu culpa Si yo tomo todo es por tu culpa Cervecita, mi fiel compañera Cálmame esta tristeza Cálmame esta tristeza Cervecita, mi fiel compañera Cálmame esta tristeza ¡No te estoy tomando! ¡Arriba! ¡Arriba Jaias Pudio! ¡Pumararco! ¡Pacobamba! ¡Atagüila! ¡Pumararco! ¡Pumararco! ¡Pacobamba! ¡Pumarco! 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 ¿Por qué no me miran a tus ojos? Linda paisanita, ¿qué tienes? Ahora con más fuerza que nunca ¡Vuelve! Y ahora para quedarnos en su corazón Él siempre se instanciona el auténtico ¡Freddy Parejo! ¡Freddy Man! ¡El Tick Tocker! ¡Farto Musical! ¡Los Simpas de Pequinto! ¡Fuébelo, fuébelo, fuébelo, fuébelo! ¡Fuébelo! Me enamoré de ti Desde el primer momento que te conocí Me enamoré de ti Desde el primer momento que te conocí Estoy enamorado de tu hermosura Estoy ilusionado de tus suaves besos Estoy enamorado de tu hermosura Y estoy loquito Loquito por ti Cuando te conocí Mi corazón supongo que eras para mí Cuando te conocí Mi corazón supongo que eras para mí Fueron tus ojitos que me hechizaron No fueron tus palabras que me cautivaron Fueron tus ojitos que me hechizaron Y esto es loquito Loquito por ti Mi corazón se pone loquito Cada vez que te tengo a mi lado Mi bella princesa Es un amor sincero Es un amor verdadero El que se siente por esa mujer ¿Quién dice que ya no vivía? Si aquí está Vivito y coleando Cristian Castro Apurineño El romántico del sur Duele Como duele Duele Como duele Al saber que tú Ya no estás en mi vida Aunque en mis sueños Al saber que tú Ya no estás en mi vida Aunque en mis sueños En mi vida Aunque en mis sueños Sufro Por tu ausencia Sufro Por tu ausencia Tu presencia Me hace falta Que me hace falta Que me hace falta Que en mi vida Tu presencia Me hace falta Que me hace falta Mi amorcito Me hace falta Cariñito Como duele Quiero que levante la mano arriba La mancha Más alegre Señores ¿Dónde están las chicas enamoradas? Y los cerveceros Sí, sí Señoras y señores Amigos de todo el Perú Aquí está Pero, pero, Benito La voz juvenil Señores ¡Chora! Ese pasito se baila Sí Ese pasito se goza Sí Ese pasito se baila Sí Con sabor, con sabor Mira cómo baila Mira cómo goza ¡Eso! ¡Chiquita linda! ¡Y ahora! ¿Cómo cantamos todos? ¡Dice! Hola mi amor ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Mi corazón sumbró por ti Mi corazón no da por ti ¡Cantemos! Hoy quiero temerte Hoy quiero besarte Mi corazón sumbró por ti Mi corazón no da por ti ¡Ese gorito, chicas! ¡Ese gorito! ¿Cómo dice? Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré ¡Por allá, por allá! Aunque lejos yo sé Yo siempre te amaré ¡Por ese lado! Aunque lejos me encuentre Nunca te olvidaré ¡Vamos ahí! Aunque lejos yo sé Yo siempre te amaré ¡Chora! ¡Hey, hey! Hola mi amor ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¡Bien! Aunque el tiempo pase Dios siempre te amaré ¡Hey, hey! ¡Corazoncito! ¿Dónde están los corazones enamorados? ¡Arriba! Enamorados ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Arriba! Muchos se alegraban de su ausencia Pero la gran mayoría Se sentían, se sentían tristes Lloraban Y aquí está Otra vez Contigo Perú ¡Cristian Castro! El romántico del sur El romántico del sur Es el requinto maestrito Vidal Guamaní Me estoy de rodillas Mirando a esta puerta Con la esperanza De que un día vuelvas ¿Qué es lo que ha pasado? Para que te alejes Nuestro amor fue puro Puro y sincero Puro y verdadero Yo no sé qué ha pasado Sigan los éxitos No tiene por qué parar Aquí está La más juvenil de recinto Pero Pero Benito ¿Dónde está la mancha más alegre señores? Y todos decimos Ves como ves Ya salvos otra vez Ves como ves Ya salvos otra vez Ves como ves Ya salvos otra vez Chicas una bulla Para la gente bonita En todo el Perú Ya ahora se bailamos y gozamos Y como cantamos Dice Ahora No puedo más Ya no ya Aguantarnos de dolor Ya no puedo chiquita linda No puedo más Cantamos mujeres Soportar este dolor Ese gorito Ese gorito Soy la sombra de tu vida Destrozaste mi corazón Si tuvieras como duele No tenerte a mi lado Soy la sombra de tu vida Destrozaste mi corazón Si tuvieras como duele No tenerte a mi lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejas? Todavía lo preguntas ¿Todavía lo preguntas? Destrozaste mi corazón Por tus traiciones Dime por qué Por tus engaños Saltando Perú Saltando Saltando Perú Saltando Saltando Perú Saltando Y lo canta y lo baila Sudamérica Allá Allá la gente bonita De Alanea La gente de la rinconada Señores La gente que está tomando La rica cervecita Salud Salud Ahora sí Vamos a cantar todos Dice No puedo más Ya no ya Ya no ya Aguantarnos de dolor Ya ya un corazóncito No puedo más No puedo más Soportar este dolor Ese gorito chiquita Ese gorito Soy la sombra de tu vida Destrozaste mi corazón Si supieras cómo duele No tenerte a mi lado Por este lado Por este lado Soy la sombra de tu vida Destrozaste mi corazón Si supieras cómo duele No tenerte a mi lado Para la mancha más alegre Veranquita restaurante Encanto de la Sierra Con mucho más sabor Se acabó la búsqueda El Perú Ya lo encontró Aquí está Cristian Castro Grabando para Ventura Producciones Y son joyas y producciones Terco corazón Deja de llorar Terco corazón Deja de sufrir Si ella quiere irse Se quiere alejarse Se ella ya nos dejó Que se vaya Que se vaya Que se vaya De una vez Que se vaya De una vez Que se vaya De una vez A través del tiempo y la distancia Cristian Castro Cristian Castro Demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sufrió más tarde Por la ausencia de su santísima madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Es una ganadera Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Es una ganadera Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Hay mujeres lindas